Con tan solo 22 años, un joven español ha descifrado el último código secreto de la Segunda Guerra Mundial que nadie había podido descifrar. Didac Sánchez se llama, es empresario especializado en temas de seguridad en Internet y ha logrado desencriptar el mensaje encontrado en 1982 en una chimenea y que podría haberse utilizado en el desembarco de Normandía. Ahora Didac utilizará el programa de descifrado para ofrecer mayor protección en nuestros datos de Internet. Son los últimos códigos secretos que quedaban por descifrar de la Segunda Guerra Mundial y él es Didac Sánchez, un joven español de 22 años que ha logrado averiguar lo que no habían podido resolver las agencias mundiales de inteligencia. Asegura que no ha sido nada fácil. He creado 800 sistemas que no me han servido para nada, es decir, hasta que he dado con el sistema que realmente funcionaba. El enigma de los códigos nos traslada a 1944. La primera pista son estos huesos de una paloma muerta. Durante el desembarco de Normandía, momento clave en la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordenó utilizar palomas y no telegramas. Una de estas palomas salió de Francia y cayó muerta en Sarre y Reino Unido. Su destino era un poco más al norte, en Bletchley Park, donde el matemático Alan Turin y su equipo descifraban los códigos. El mensaje nunca llegó a su destino y ahora Didac ha ofrecido la solución, pero no a todo el mundo. El código lo va a difundir y esperamos que lo difunda el gobierno británico. Son ellos quienes tienen que difundir este mensaje. El resultado de esta aventura es un programa capaz de descifrar códigos al estilo de la máquina enigma de Alan Turin, que la empresa de Didac comercializará en 2016 para dar más seguridad a nuestros mensajes por Internet. Didac ya tiene una de las pocas empresas del mundo capaz de eliminar datos de la red. Se llama Eliminalia. Se trata siempre de lo mismo, de seguridad. Gente que quiere eliminar su información de Internet porque es información personal, la eliminamos. Y gente que quiere enviar un mensaje y lo quiere enviar de forma segura y tranquila, pues también le damos esa tranquilidad y esa seguridad. Para demostrar la seguridad de su nuevo programa, Didac ha retado en un concurso oficial a descifrar este antiguo código. El que lo logre recibirá 25.000 euros de recompensa.